Hoy verás como sacar copia de una hoja. Abrimos esta bandeja de la impresora. Ponemos el papel en esta parte. Y para imprimir, lo haremos de la siguiente forma. Le daremos donde dice Start, que es iniciar. Esperamos unos segundos hasta que salga el papel. Y de esta manera sencilla, puedes sacar una copia de un papel. ¡Gracias!